Representantes del sector empresarial advierten que no están en capacidad de asimilar nuevos aumentos en las tarifas y servicios esenciales utilizados en las industrias y empresas exportadoras. Nuestra compañera Xiomara Brito nos explica. Varias instituciones empresariales indicaron este miércoles que no están en capacidad de asumir nuevos costos aplicados o anunciados en servicios fundamentales como las tasas aduanales, energía, agua, transporte y los servicios portuarios. Ligia Bonetti, presidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, dijo que con este incremento de las tarifas afectarían los costos de operaciones de las empresas. Cada día vemos con preocupación como diversos estamentos se empeñan en castigar el hecho de que te atrevas a ser empresario. Mientras que el secretario del Consejo Directivo de la Asociación Dominicana de Exportadores, Sadala Curi, y el presidente de la Asociación Dominicana de Zonas Francas, Aquiles Bermúdez, indicaron que estos incrementos en las tarifas y servicios podrían afectar la competitividad de las empresas dominicanas. El Bermúdez afecta significativamente la competitividad de las empresas exportadoras y resta confianza a la inversión extranjera en el país. Que todo esto al final del día afecta al empleo formal, afecta a la competitividad del país y lo que hace es que nuestro país ahuyente a las inversiones extranjeras. Los empresarios dijeron que en vez de establecer aumentos en las tarifas de los servicios, se deben reducir los costos para lograr una mayor eficientización en la economía del país. Xiomara Brito, Noticias, Telemicro. Las autoridades gubernamentales anunciaron que se aplicarán penas drásticas y sin libertad bajo fianza a los culpables de robar ganado. El anuncio fue hecho en un encuentro con ganaderos encabezado por el ministro de Agricultura, Luis Ramón Rodríguez, y el procurador general, Francisco Domínguez Brito. Eric habló acerca del cuatrerismo y hablaba de que se estaba perdiendo alrededor de dos millones de pesos al día. Aquello podía parecer una exageración, pero hoy que nosotros venimos aquí y de la boca misma de los actores encontramos el tamaño de la tragedia, pienso que Eric se quedó corto. Necesitamos que esas bandas estén tras las rejas y que sean condenados como debe ser. El procurador Francisco Domínguez Brito adelantó que coordinará con los fiscales una estrategia jurídica para reducir al mínimo el cuatrerismo que afecta económicamente a ese sector productivo. Bueno, y la delincuencia tiene a los residentes de Lensánchez Payat a plena locura con los asaltos y los robos que se realizan en ese lugar a plena luz del día. Vamos a ver lo que nos dice Pablo Luis Santana. Transitar las primeras horas del día por las calles de Lensánchez Payat es casi una cosa del pasado. Aquí no puede salir ni de noche, ni de día, te arranca la cartera, el ruidero. Esto debido a que los delincuentes y antisociales se han apoderado de las calles. Yo no veo mucha patrulla por aquí, lamentablemente. La impotencia de los residentes de este sector, ubicado en la parte alta de la capital, no se esconde en sus rostros, por lo que piden insistentemente a la policía reforzar el patrullaque en esa zona. Bueno, la delincuencia aquí está, esto está feo, está manga por hombro, porque el problema es que aquí cuando agarran uno, un ladrón, lo sueltan al otro día. Se llevaron el inversor, una planta, el abanico y un menudo que había ahí en la banca. Otro de los males que afecta a Lensánchez Payat son los prolongados apagones que cada día golpean al sector. Todos los días, todos los días, un apagón, aguantamos esta vaina ya, como si una huelga aquí ya casi ya estamos motivados para la huelga. Se dañan muchas cosas y se dañan como muchísimo queso, ahora mismo, usted yo de ahí, el salame está dañando la luz. Ante esta triste realidad manifiestan que si no se escuchan sus reclamos, realizarán una serie de protestas hasta que se les atienda. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. Y la directora del Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor Altagracia, Paulino, afirmó que iniciará un plan para integrar a las mujeres del municipio de Villa Altagracia a las medianas y pequeñas empresas. Altagracia Paulino dijo que trabajará arduamente para que Villa Altagracia no sea uno más en el país. Si tú persistes en ella, les lleva a la plática y están en cosas. Podríamos estar generando ideas para que el municipio de Villa Altagracia no sea uno más en el mapa de la edad. Paulino habló en un reconocimiento de parte de la alcaldía de Villa Altagracia, donde su titular la declaró huésped distinguida. En el reconocimiento, el alcalde del municipio de Villa Altagracia, José Miguel Méndez, destacó el trabajo tesonero de la funcionaria al frente de la institución, según reportó nuestro corresponsal, Geraldo Pochette. Bueno, y como siempre, Yasmiris Rodríguez nos tiene muchas informaciones de salud muy importantes. Esta vez dice que una proteína de la clara de huevo podría servir para reducir la presión arterial. Un componente de la clara del huevo puede tener un efecto beneficioso en la reducción de la presión arterial, según un estudio presentado por la Sociedad Americana de Química. Los investigadores afirman que a través de pruebas de laboratorio comprobaron que una sustancia presente en la clara de huevo, que es un péptido, uno de los componentes básicos de las proteínas, reduce la presión arterial tanto como una baja dosis de captopril. Un medicamento contra la presión sanguínea alta. Previamente, los científicos descubrieron que la sustancia era un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina, que tiene una poderosa capacidad de inhibir o bloquear una sustancia producida en el cuerpo que aumenta la presión arterial. Los niveles excesivos de estrógeno durante el embarazo pueden desactivar en las hijas un poderoso gen supresor de tumores de mama, según investigadores estadounidenses. Estos científicos encontraron que la reparación del ADN de los genes BRCA1 se silencia al año de edad en las niñas que están expuestas a un alto ambiente hormonal en el útero. Si se confirma esta teoría, podría ser una manera de reducir el riesgo de cáncer de mama antes de que se desarrolle, así como a las mujeres con más riesgo de padecerlo. Yasmiris Rodríguez, Noticias TN Micro. Tras la pausa les decimos por qué se alzan en reclamos los residentes.